Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos ve hasta ahora a través de las diferentes redes sociales de Enlace Televisión. Pues les cuento que la muerte o el asesinato mejor de Lady Joana Tres Palacios, quien perdió la vida el día ayer, al parecer en manos de su compañero sentimental en el barrio La Bendición de Dios, ha generado toda una serie de críticas acerca de las medidas de protección, pues que tienen que tener algunas mujeres que denuncian esta clase de maltratos por parte de sus exparejas, sus parejas sentimentales. Hablamos con Delfina Alcocer, quien es la administradora de hogares Veraca, donde llegan muchas de estas mujeres y en donde precisamente estuvo en este lugar Lady Joana Tres Palacios. Bueno, Lady Joana Tres Palacios sí efectivamente estuvo en nuestro hogar temporalmente, alrededor de una semana la pudimos tener en el hogar. Después de haber sido llamada por la autora Teresa, la comisaria quien le atendió su caso, y quien me pidió encarecidamente le recibiéramos a la víctima, ya que ella era de Salud Vida y Salud Vida, que es la EPS encargada por la ley 1257, que es una ley que protege a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, en cuanto al alojamiento y alimentación. O sea, existe esta ley que obliga al Estado a garantizarle la protección de la vida de las mujeres. Pues también nos enteramos de que Lady Joana ya había colocado algunas denuncias por parte de los maltratos y amenazas que recibía por parte de su compañero sentimental, y en donde manifestó que estas amenazas eran de muerte. Al parecer no se le prestó la atención necesaria. Ella se encontraba en este hogar de paso, pero debido a que no podía estar con sus hijos decidió salirse. Pero hoy podemos ver las consecuencias de la muerte de esta mujer de tan solo 27 años de edad. No, no se está aplicando correctamente. Los funcionarios públicos son insensibles, incompetentes, negligentes, negligencia es lo que ha habido aquí. O sea, que la vida de las mujeres en estos casos... Mira, hay muchos casos de mujeres que es cierto, no buscan la ayuda por desconocimiento, por sinvergüenza, como la quieren llamar. Pero en este caso que Lady Joana sí buscó y dijo, mi vida está en peligro, voy a morir en las manos de un hombre, que inclusive tiene antecedentes, ya había estado en la cárcel. Así como el caso de Diana, son muchas las mujeres que llegan a Hogares Veraca pidiendo protección por parte de las autoridades o brindando una ayuda para poderse proteger de las amenazas de muchas veces de sus exparejas sentimentales. No hay una ley que las proteja o no, a pese a que hay una ley, esta no se está cumpliendo. Por lo que se asegura, el mismo Estado o el mismo gobierno tiene culpa acerca de estas agresiones o de estas muertes que se presentan contra las mujeres, no solo en Barranca Bermeja, sino también en el país. Esa es toda la información que se genera a esta hora. Sigan ustedes con más información desde el estudio.